¿Por qué ha puesto a la constituyente? Porque es un proceso inédito donde el pueblo venezolano tiene por segunda oportunidad en la historia de participar en una Asamblea Nacional Constituyente y desde las bases, desde el pueblo, desde los distintos sectores aportar vivencias, planteamientos y expectativas para que esa constitución que en el tiempo de alguna manera se desdibujó vuelva a adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias que rodean a nuestro país Venezuela. ¿Tú eres candidata a la constituyente? ¿Por qué? Yo soy candidata por el número 75 de la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los trabajadores de la administración pública y de verdad que no me hubiese podido perdonar ni mis nietos tampoco que aún no han nacido si hubiese dejado de participar en este proceso inédito donde Venezuela vuelve a ser punta de lanza no solamente para Latinoamérica sino para el mundo entero. No deje de dejar su huella indeleble en la historia porque lo que estamos escribiendo es la historia verídica y real de Venezuela y del mundo. Carmen Victoria Hernández Urbina por la administración pública con el número 75. SIVA, la constituyente SIVA.